Y nos trasladamos a Estados Unidos, pues un nuevo procedimiento de la policía migratoria preocupa a miles de indocumentados en la ciudad de Nueva York. Según denunciaron activistas, los agentes envían citaciones particulares por delitos menores a los inmigrantes para que se presenten a sus oficinas y ahí son detenidos. Es una carta con pocos detalles, una citación de ICE que parece un procedimiento de rutina para que el inmigrante se presente a esta oficina en Manhattan para revisar su caso. Ellos se fueron a la cita con inmigración y fueron detenidos de esa herida. Dos clientes de esta abogada enfrentan ahora deportación a pesar de que no tenían una orden pendiente. Browns Defenders y otras organizaciones han identificado al menos seis casos en la ciudad de Nueva York. Lo que más les preocupa es que ICE estaría utilizando la información de la policía para localizar indocumentados. Nos dicen que las citaciones fueron enviadas justo después que los inmigrantes tuvieron algún tipo de interacción con la policía que terminó en un arresto por un delito menor, como orinar en público o no pagar el boleto del tren subterráneo. A pesar de que la ciudad de Nueva York es una ciudad santuario, eso no significa que ICE no tenga acceso a los archivos de los arrestos que hace la policía de Nueva York. Esa información pertenece a una base de datos del gobierno. Hay muchas cosas diferentes que se podrían hacer para que la ciudad santuario de verdad proteja más a las personas. Y uno de eso es tener reformas de la ley criminal. Esta organización está advirtiendo a la comunidad consultar con un abogado antes de asistir a alguna cita. La ciudad de Nueva York dice que están investigando la táctica y que el alcalde Di Blasio ha dejado en claro que el Departamento de Policía nunca será una rama de inmigración y solo apoyará a las agencias federales en aras de la seguridad pública. La policía de Nueva York insistió en que su meta es proteger a todos los ciudadanos sin importar su estatus migratorio. Pero activistas e inmigrantes temen que la categoría de ciudad santuario no es suficiente protección para los indocumentados.